Provinciano Fútbol Club Ocaña es un proyecto deportivo y social que viene brindando la oportunidad a niños y jóvenes de barrios vulnerables de poder practicar el fútbol de salón. La idea es trabajar con los niños de los barrios más vulnerables para poder brindarles un espacio, ya que muchos no tienen la oportunidad en diferentes escuelas por los recursos económicos. Hemos pensado en trabajar con el fútbol de salón porque ha sido una disciplina que se ha quedado atrás. Entonces lo que queremos es hacer un rescate de la disciplina. Esta escuela de formación en fútbol de salón fue una iniciativa propuesta por tres estudiantes del técnico de ejecución de programas deportivos pertenecientes al SENA, quienes actualmente desarrollan su proyecto en los barrios Cristo Rey y 26 de Julio. El propósito a futuro es convertirse en una fundación. Actualmente contamos con 12 niños de la categoría C12 en el barrio Cristo Rey y tenemos un grupo también, la categoría C15 en el 26 de Julio. Queremos formar deportistas íntegros, seres humanos capaces de relacionarse entre sí, manteniendo la tolerancia y el respeto. Provinciano Fútbol Club Ocaña tiene las inscripciones abiertas para las categorías C5 a C21. Los interesados se pueden acercar a la cancha del barrio Cristo Rey los días miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Este proyecto espera por medio de la práctica del fútbol de salón, rescatar a niños y jóvenes de los malos hábitos y poder crear semilleros con este deporte.